Esta historia sucedió en el corazón de Zacatecas, para ser específico en el callejón del rayo y privada del gigante. El número de la casa lo reservaré por cuestiones obvias. En esta casa pasé los primeros años de mi vida. Como referencia les diré que en la actualidad esa área se encuentra deshabitada. Para ser específico, siete casas aledañas están deshabitadas, porque el lente que habita el lugar, sobre el que les contaré, se manifiesta alrededor, no sólo en una vivienda, lo que provocó que muchas familias emigraran del lugar. Para comenzar les diré que mis abuelos adquirieron una vivienda en esa parte de la ciudad. Me han contado que en la década de los setentas la casa se encontraba en ruinas. Eran unas tapias desde la época de la revolución. En ese lugar viví con mis abuelos, mis padres y mis dos hermanos menores. Cuando viví en esa casa fui testigo de la existencia de presencias malignas, y les puedo asegurar que caminan sobre esta tierra. En ese lugar habita un ente el cual se manifestó en diferentes formas y con actos que atormentaron no sólo a mi familia, sino a los vecinos en general, tanto que la mayoría abandonó sus hogares. En una ocasión mis abuelos se despertaron por ruidos extraños. Los platos se movían solos y tocaban constantemente las puertas. Aquella casa siempre tenía un extraño olor a humedad, a pesar de tener patios amplios y tener siempre un clima frío. Recuerdo una ocasión que llegué de la primaria Benito Juárez. Yo tenía alrededor de siete u ocho años. Eran aproximadamente la una treinta de la tarde. Mi abuela estaba sentada en la huerta y recuerdo que me habló. Me dijo que me sentara con ella que quería que la abrazara. Para serle sincero se veía triste. Fui, la abracé, me recosté entre sus piernas y ella empezó a acariciar mi cabello. De la cabeza pasaba por los hombros y de los hombros pasaba mi espalda. De repente vi de reojo que la mano que me acariciaba no era la de mi abuela. Era de una piel extremadamente oscura. Me aterroricé y no podía moverme y pocos segundos después escuché a mi abuela acercándose a la huerta. Tenía la piel erizada. Tenía miedo de voltear porque sabía que lo que estaba acariciándome no era mi abuela. Mis abuelos sabían que algo extraño sucedía en el lugar, pero no tenían las condiciones económicas para venderlo e irnos a otra casa. Así que teníamos que vivir ahí. Llevamos a un sacerdote, curanderos, pero nada funcionaba. Tiempo después, a mediados de los ochentas, se contaba el rumor de una mujer que era bruja. Era muy popular y vivía cerca de los panteones, por gavilanes. La desesperación llevó a mis padres y a mis abuelos a ponerse en contacto con ella. Y cuando fue a la casa, la mujer salió aterrorizada, suplicando que no la volviéramos a buscar. Ni siquiera quiso cobrarnos. Solo se fue del lugar con los ojos impregnados de terror. Poco tiempo después, una persona recomendó a mis papás a otra mujer que practicaba la brujería. Esta señora también era muy popular y tenía su lugar de consulta en la día sordaz. Ella fue la que nos dijo exactamente qué es lo que sucedía en el lugar. El patio de la casa había sido el lugar elegido para ejecutar a muchas personas en tiempos de la revolución y sus espíritus estaban ahí. Pero no era precisamente un espíritu lo que los atormentaba. Era un ente demoníaco el que no dejaba que los espíritus descansaran y mantenía el lugar impregnado de su energía. Esta mujer nos dijo también el lugar exacto donde estaban los cuerpos enterrados. Varios vecinos ayudaron a escarbar y efectivamente logramos encontrar restos humanos. Inmediatamente dimos aviso a las autoridades quienes nos dijeron que en aquellos tiempos eran comunes los fusilamientos masivos. Yo era muy pequeño y no me dejaban acercar tanto al hogar. Solo podía ver el cúmulo de policías, personas del gobierno y a mis padres. Veía cómo llenaban costales con los restos que extraían de nuestro patio. Desconozco cuál fue el paradero final de aquellos restos. Lo único de lo que estoy seguro es que aquel ente maligno continuó en la casa. Continuó manifestándose con ruidos, sombras, incluso llegó a suplantarnos. Recuerdo claramente que yo veía a mis hermanos y escuchaba hablar a mis padres cuando sabía perfectamente que ellos no estaban ahí. Al parecer mi familia, los vecinos y yo éramos su diversión. Con el tiempo aprendimos a vivir o mejor dicho a sobrevivir con esa infernal presencia hasta el día en que finalmente se vendió la casa. Gracias por darse el tiempo de conocer mi historia. Saludos desde alguna parte de la ciudad de Zacatecas.